como nos dimos cuenta, y otros que sí, que te quieren mucho, como Claudio Fariña. Al estilo Fariña, porque él tiene su propia identidad, te tenemos una pregunta, mira. Querido Eduardo Cruz Johnson, el lector que batió todos los récords en la lectura de noticias, superó a Bernardo, superó a Amaro, a su amigo Eduardo Rivero Benke, bueno, en fin, lejos del hombre que estuvo más tiempo en las pantallas, un hombre muy querido, tal vez estuvo ese tiempo porque la gente lo mantuvo, con el cariño de cuando él era un corredor, ¿no es cierto?, de la bolsa, y muchas veces le triplicaba el sueldo a los funcionarios más humildes de esta querida empresa, desde que le operaba el teleprompter, hasta el más sencillo de los productores. Por eso duraste tanto, porque la gente te sostuvo, Eduardo. Pero a la hora de la Dios se dijo, no más locutores, periodistas a leer noticias. ¿Fue bueno eso? ¿Fue la verdadera razón? ¿O fue porque tú eras uno de los rostros que venía? Del gobierno militar y había que recuperar la credibilidad en TN. Muchos que también venían de ese gobierno siguieron y siguen trabajando. La pregunta es entonces, ¿crees que eso fue una injusticia, una persecución, una racia? Y por otro lado, diría que salen mil periodistas al año de las escuelas, algunos que no saben ni hablar, llenos de muletilla, llenos de cacofonía, llenos de faltas verbales. ¿Te parece que es necesario ser periodista solamente para leer noticias? ¿No reivindicarías un poco el rol que tuvieron ustedes, los locutores de la década de los 80? Te mando un abrazo tremendo, sabes cuánto te quiero y sabes que siempre estarás presente en mi corazón, Eduardo. Querido, un abrazo. Yo también te quiero, Claudio. Y muchísimo. Oye, ni Paulsen hace preguntas tan largas. Bueno, son preguntas de estilo fariña, hay que decirlo, porque él tiene su estilo. Pero tú sabes que... Pero una buena pregunta. Pero Claudio es un gran talento, es un gran periodista. Sí. Criticado por algunos, pero con todo derecho. ¿Te acuerdas de lo que te preguntó? Me acuerdo perfecto y yo diría que es un mix de ambas cosas. Él me preguntó que si era por cuestiones políticas, porque sería perseguido, o por si llegó el tiempo de que los periodistas leyeran las noticias y que si yo estaba de acuerdo. Desgraciadamente, amigo Claudio, con el transcurso del tiempo, y aunque me duela, debo decir que estoy plenamente de acuerdo que sean periodistas los que lean las noticias y los que estén a cargo de los servicios informativos. Hoy lo creo así. ¿Y por qué hoy lo ves así y antes no? Porque en ese tiempo, o como lo dijo Antonio Quintero, mi gran amigo, que también lo quiero mucho, cuando a mí me cesan en mis funciones, cambia el estilo de hacer noticias en la televisión chilena. Y cambia el país también. Y cambia el país también. Entonces, no, pero yo seguí con el régimen democrático. No, no, no. Cuando a mí me cesan en mis funciones, cambia el estilo de hacer noticias. Claro, cambia el estilo de hacer noticias. Entonces, yo creo, porque a mí no me consta y esto no está escrito, yo creo que antes a la gente que trabajaba en televisión lo elegían por la pinta, por la facha, por la voz, etc. Eso era. Eso era. Raquel Argandoña leyó noticias. Y ella está con sombrero, cosa que me parecía. Y yo leía noticias quemado. Sí, bien quemado. Claro. Porque tú ibas al solario. No, tenía, me gustaba mucho el sol y me gusta mucho el sol. Entonces yo decía, ¿cómo alguien no me dice? No me decía que yo, pero ¿cómo alguien no me decía eso? Bueno, en fin, ya pasó ya. La cuestión es que en ese tiempo la gente se elegía por ello y yo creo que hoy en día la televisión es real. Tú en la televisión hoy día ves jóvenes, viejos, flacos, delgados, unos muy malos, otros muy buenos, pero unos que hablan pésimo, unos que se visten pésimo, pero es la realidad, es en la televisión. Es verdad. Hoy día en televisión un señor gordo puede leer noticias. Está bien. Antes no era posible. Ahora las mujeres no pueden durar 24 años en la tele. No, no creo. Es muy difícil. Bueno, yo llevo 35. Imagina. Me vuelve a buscar la televisión, eso me encanta. Claro, claro, porque tú continuaste. Cuando yo sé eso, el 2004, tú continúas. Y por eso alcanzan los 35. Si yo hubiese seguido trabajando en televisión, tendríamos el mismo tiempo.